Muy buenas a todos, me presento para que no os lo conozca, mi nombre es Leyenda Lo Alto, videncia, tarotista, especialista en la artista, vende los tiempos, interpretación de sueños y rituales. Hoy vamos a hacer un ritual súper fácil, súper sencillo, que cualquiera lo puede hacer con productos que tenemos en casa. A lo mejor hay uno que cuesta un poquito más localizarlo, pero se puede localizar. ¿Cuál es el ritual? Tema ventas, ventas a cualquier nivel, vender un piso, vender un coche, vender una casa, vender un terreno, vender lo que queráis vender, joyas, en momentos puntuales incluso joyas. Lo que necesitamos es una bolsita, monedas doradas de curso legal, impares siempre, siempre tienen que ser impares. Una, tres, cinco, siete, números impares. Necesitamos arroz, necesitamos café en grano, necesitamos lobel, necesitamos ruta, un papel y un boli. Yo creo que casi todos tenemos menos la ruta, que es un poquito más difícil de localizar, pero que se puede localizar en cualquier sitio, porque hay un montón de sitios. Súper fácil. ¿Qué vamos a hacer con este ritual? Visualizar lo que queremos vender. Coche, casa, finca, terreno, lo que sea. Nos ponemos con el ritual, eso sí, tiene que ser una bolsita roja, tenemos que buscar siempre una bolsita roja. El rojo, la energía, la fuerza, la potencia, el poder. Escribiremos en el papel lo que queremos vender. Por ejemplo, piso y la zona donde la queremos vender. Coche, la matrícula del coche. El local, la zona del local, donde está el local, la dirección del local. Lo que queremos vender, ¿vale? Una vez que lo tengamos escrito, doblamos el papel. Dos, cuatro, y ocho. Lo reblamos de un ladito. Si le queréis hacer más pliegues, así le podéis hacer más pliegues. Muy dobladito. ¿Vale? Cogemos el saquito, metemos el papelito, y vamos a meter arroz, para abundancia, la fecha de la prosperidad. Las monedas de curso legal. Aquí tenemos tres monedas, pero puedes poner las que tú quieras, siempre que sean, no me lo imparto. ¿Vale? La hoja de laurel. Si no entra entera, porque es un laurel muy grande, la podemos partir a la mitad, no pasa nada, pero esta entra perfectamente. y la ruda, para todo lo que haya negativo, en esa zona, o en esa casa, o en ese producto, esté limpio, para poderlo vender. ¿Vale? ¿Vale? Ya tenemos todos. Estoy súper cómico. Ya tenemos todos aquí. El laurel, la ruda, el café, las monedas, el arroz, y el papelito. ¿Y dónde vamos a colocar esto? Pues muy fácil. Si queremos vender un coche, va a la bandera del coche. Si queremos vender un piso, a la entrada del piso. Si queremos vender un terreno, enterrado, cerca del terreno, o puesto a la entrada en la puerta del terreno. Si queremos vender joyas, por ejemplo, las joyas que queremos vender, esto encima del joyero, o de la cajita donde tengamos las joyas. Es que es súper fácil. Visualizamos lo que queremos vender, lo dejamos ahí, y esperamos a que todo fluya, y que todo esté bien. Así que, este saquito, en un momento puntual, no deberíamos de llevar todos, porque es el saquito de la abundancia, pero en este caso, es un saquito hecho específicamente para venta, bien lo que sea. que quiere vender, lo que quiere, vender un chalet, que no estás en la zona, intentar acercarte, y que lo ponga en la entrada. Tampoco te va a decir al del inmobiliario, vete y pon esto allí, pero me imagino que puntualmente se puede ir, ¿vale? Así que, ¿qué nos va a generar esto? Abundancia, ventas concretas, ventas positivas, ventas, lo que hemos tasado, en lo que nos van a dar, ¿vale? Así que, ya lo tenemos. Ser muy, 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 muy malos, pero sobre todo, muy, muy, muy felices. Os quiero mucho un montón. Nos vemos. Chao.